Hola amigos, bienvenidos a otro video. El día 7 de mayo, a las 8 y 40 pm horario del este, un creador de accesorios limiteds, estará lanzando unas alas de mariposa, completamente gratis. Aún no se sabe cuantas copias serán, pero estaremos pendientes en su twitter, o discord del creador, para alguna novedad. Espero que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!